En la ciudad de San Antonio, las autoridades investigan un conflicto familiar que tuvo lugar en la cuadra 8200 de Gound Lane. Esto fue durante la tarde de ayer, martes 9 de mayo, hasta donde llegaron las autoridades tras el reporte de disparos de arma de fuego. Lo que se encontraron a la escena que encontraron fue a un hombre con dos heridas de bala en el pecho y en condición bastante crítica, quien fue trasladado a un hospital y ahí se encuentra en estos momentos. El presunto responsable, su hijastro, un adolescente de entre 16 y 17 años de edad, quien hasta estos momentos se encuentra detenido por las autoridades. Él fue detenido minutos después de que se generara este reporte. Hasta estos momentos no ha quedado muy claro qué fue lo que causó el conflicto familiar que ha provocado el más reciente caso de violencia doméstica, repito, que deja a un adolescente en la cárcel y a un hombre debatiéndose entre la vida y la muerte.